Hola amigas, ¿cómo están? En este video les comparto cómo es que por primera vez estoy arreglando mi ceja usando estos productos. La verdad es que es la primera vez que dejo mi ceja más bonita, así que me gustó mucho el resultado y por eso es que les comparto. Aquí pueden observar cuáles son estos productos, esta es una pomada en tono expreso que me gustó bastante, su empaque es de plástico así que no pasa nada si se te cae. También vamos a estar usando un pincel angular como el que ustedes están viendo en pantalla, este es de Mary Kay pero puedes usar el que tú tengas. De la misma forma estoy probando por primera vez este lápiz para cejas de la marca Lune y me gustó mucho, este lápiz nos va a ayudar bastante y contiene un peinecito y fue lo que más me encantó, así que vamos a comenzar. Y así es como está mi ceja terminada pero la otra es un total desastre y vamos a comenzar con peinarla muy bien con el mismo cepillo que contiene nuestro lápiz de la marca Lune. Después vamos a ir rellenando nuestra ceja, vamos a comenzar a darle forma con el lápiz, una forma muy muy natural, recuerda que debes seguir la forma natural de tu ceja. No intentemos hacer formas que no tenemos, vamos a crear cabellitos por ahí, necesitamos peinar nuestro producto para poder esparcirlo por toda la ceja. Ahora es el turno de nuestra pomada que nos va a ayudar a tapar por ahí cualquier huequito que pudiera haber quedado en nuestra ceja y me gusta mucho la consistencia porque la puedes manejar de una manera muy fácil, muy rápida, no necesitas ser especialista en esto, la verdad es que es la primera vez como ya les repetía que yo estoy dejando mi ceja así, me gustó mucho, eso sí debes tener mucha paciencia, hacerlo con delicadeza, con tiempo, pero verás que el resultado te encantará. Y bueno, aquí ya casi está quedando bien. Mi ceja la estoy comparando con la que ya tenía, pero es importante darle el toque final arreglando la parte inicial como ustedes pueden ver. Es importante peinar hacia arriba, hacia donde está el nacimiento natural de nuestro cabello y usar también nuestro peinecito que nos va a ayudar mucho. Aquí estoy aplicando un poquito de gel en ambas cejas para que se queden en su lugar y no se muevan de ahí por nada del mundo. Y bueno, ya estamos terminando de arreglar nuestra cejita de manera fácil. Espero que este video les haya gustado y estén pendientes por más en este canal. No olviden suscribirse. Yo les mando un beso y les veo muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!